Bienvenidos al nuevo programa de Clic Polo Soy Ezequiel Martínez Ferrario y voy a estar hablando acá en Clic Polo Soy Lolo Castañolo y voy a estar hablando acá en Clic Polo Soy Eduardo Egui y voy a estar hablando para Clic Polo Hola, soy Santi Tanoira y voy a estar hablando acá en Clic Polo Clic Polo Clic Polo Clic Polo Bueno Lolo, cuando un jugador deja la triple corona empieza a jugar cada vez menos Vos sos al revés, dejaste la triple corona y estás jugando cada vez más Sí, es verdad, estoy jugando todos los torneos habido por haber de 16, 20 goles que juego con mis hijos Pero ya lo tenía medio pensado, es dejar la triple corona y jugar todos los torneos que pueda darle a... Trata de darle a mis hijos hasta que me echen de jugar con ellos Bien, estamos en San Jorge abriendo la temporada, empezando bien con la natividad ¿Qué planes tenés para esta primavera de polo? No, jugar todo, voy a jugar más copas que cuando juega la triple corona, después la copa de oro, la copa de plata con alguno de mis hijos, la copa de la picasa con mis hijos, los medianos Voy a jugar con mis hijos y voy a jugar la cámara que juego con el piqui, el hijo del piqui y vayugar porque el piqui me pidió porque si le podía dar una mano con los chicos y él me la va a dar el día de mañana con mis hijos Ah, buen equipo también porque los dos chicos estos, el piqui y vayugar son buenos Sí, entonces la única que no juego con mis hijos es esa, después juego todo Bien, bueno y jugaste con Camilo, con el Jeta Sí, un lujo, en el primer torneo de juego con él, en serio, acá en Buenos Aires Esa iba a ser la pregunta, ¿no? Es la primera vez que juega en un torneo oficial de la Abre juntos La primera vez porque tiene 12 años y la verdad que la pasé impresionante, al último fue un lujo Lo veía correr y no podía creer, yo me acuerdo cuando me venía con Chiquito y me traía en el panel que tenía 4 años Entonces ahora lo ves acá y la verdad que la pasé impresionante Bien, tiene 12 años, ¿sí? 12 años ¿Cómo jugabas a esta edad? No, 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 no puedo ni decirlo a cámara, era vergonzoso, me mata Sí, hizo dos golazos, ¿no? Sí, sí Y vos también dijiste recién en broma que en tu vida hiciste dos goles y estás ahí llevando la bolcha acá No, no, el último gol no lo hice nunca, la verdad que no lo hice nunca, la verdad que soy un agradecido a estar jugando con él No sé a dónde van a llegar, ojalá que lleguen lejos, pero soy un agradecido a estar jugando con ellos ahora Bien, ¿qué consejos les va dando? Porque antes eran consejos para que empiecen a jugar, ahora ya están jugando mucho ¿Cambiarles los consejos? Sí, que sean profesionales, que no, que se concentren, que la lista de caballos, que hagan los equipos que jueguen bien al polo Que no goluden adentro la cancha, que jueguen concentrado todos los minutos que tienen que jugar adentro una cancha de polo Bien, ¿estás en caso? Sí, sí, no, la verdad que no puedo decir nada, la verdad que estoy, estoy chocho ¿Por qué? Sí, 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 sí If they show love, I'ma show it back If the catch is too small, I'ma throw it back I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that A lot of things have happened since we last spoke Like Spanish smoke, it's half empty, now this glass is broke And I'm the captain of this crash boat So when it's time to sink or swim, I always choose to do the backflow I know that not a lot of humans are as sharp as I am My modesty's my greatest quality, cause now I'm lying I know I'm only just alright with this hard of rhyming No, I'm not applying myself, in fact I'm hardly trying But just imagine what would happen if I stopped rapping Man, I probably have a helicopter and a couple mansions With some guard dogs and a bunch of fans they love attacking Probably not, but it's fun to imagine I can't complain about where I'm at, I'm just happy to be here Gallego, este podría ser el gran heno de tu vida, ¿no? El que tanto esperaste porque tienen muchas chances de llegar a jugar Palermo ¿Cómo lo vivís? Sí, la verdad que un poco ansioso El año pasado también tuvimos un buen equipo Pero por ahí uno se pone mucha presión y esa presión te juega en contra Este año la verdad que lo vamos a tomar, desde yo lo voy a tomar más tranquilo, más relajado Y disfrutando e intentar jugar lo mejor posible Bueno, pero estás en Washington que se supone que es el equipo que debería clasificar, ¿no? Más allá de la presión o no, son los favoritos Sí, igual son dos finales, los otros dos equipos, bueno todos los equipos son muy duros Y la verdad que, es decir, en un día malo te quedas hasta fuera del abierto Entonces, la verdad que hay que estar muy concentrado en los dos partidos Porque los dos equipos son muy duros Bien, ¿cómo fue tu año antes de llegar acá? También, ¿de a poquito cada vez estás más activo y jugando bastante más que lo que pasaba hasta hace dos años atrás? Sí, la verdad que yo a principio de año tuve la oportunidad de ir a Palmi con Facundo La verdad que Facundo me dio una oportunidad única, me abrió las puertas a esos torneos Y por suerte nos fue muy bien, nos quedó un gustito amargo Pero le habré perdido la final, pero llegamos a las tres finales y ganamos una Y bueno, no, la verdad que un año muy bueno jugando allá en Estados Unidos A Facundo le hicimos una nota a los pocos días después de haber perdido la final famosa del US Open Estaba bastante destruido todavía ¿Vos cuánto te duró la bronca de haber perdido aquella final? Y la verdad que me duró bastante Bastante, en el fondo uno sabía que habíamos hecho una muy buena campaña Y que si lo pensás en frío, teníamos que estar muy contentos Pero esa final que la teníamos ganada faltando dos minutos Y se revirtió todo y pequé a ese gusto agridulce que la verdad que quedó por un tiempo Y es el día de hoy que la verdad que digo, pucha, que cerca que estuvimos Pero la verdad que con Facundo, con Polito, la verdad que una onda tremenda La verdad que no solo no fue bien deportivamente, sino que como grupo, un grupo muy lindo Lo bueno es que no fuiste vos el de las Macanas, ¿no? en ese final Fueron los dos jugadores mejores, o sea, en ese lugar quedaste muy tranquilo No, no, yo creo que si ganamos es por todos y si perdemos es por todos Por ahí hubo muchas Macanas mías Es más, te diría que son más las Macanas que hacía yo que las que hacían ellos dos Por ahí, si uno se pone ese penal uno Pero antes yo cometí muchas Macanas que podrían haber tenido la diferencia de goles por más Y eso pasaba desapercibido Me parece que, no, si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos, ¿no? Bien, vamos a vos, personalmente Hay mucha gente que no te conoce, no sos un jugador todavía de triple corona No sabés quién sos y cómo llegaste hasta este nivel ¿Cómo resumís tu trayectoria en el polo, tus orígenes, familia polera? No, mi familia nada que ver del polo Yo juego al polo fundamentalmente gracias a Félix Crespo Que es tío político mío Y bueno, yo arranqué de abajo ahí con él jugando Yo llegué a cinco goles sin ni un caballo mío Por ahí todo prestado También José Chediac me prestaba caballos Y mi padre me ayudaba un poco, pero tampoco me podía ayudar mucho Y de a poquito me fui organizando, viajando Tampoco viajé tanto porque, bueno, yo me estudié, me recibí de ingenio agrónomo Entonces, bueno, igual vale aclarar que me falta la tesis Pero corcé todo Así que no, me costó empezar a viajar a otros lados Porque siempre iba viajando a los lugares que podía ir por la universidad, ¿no? O sea, sos un caso bastante atípico en el polo, ¿no? Recibido prácticamente No tenés familiares en el polo Es algo muy, muy extraño Si no sos el único, pegan el palo Hablando de jugadores de triple corona, ¿no? Sí, la verdad que sí Por ahí si le preguntás a alguno a mi familia qué es un foul Creo que ninguno te sabe explicar nada No tienen ni idea Pero igual vienen a acompañarme, miran, no entienden nada Pero apoyan, se dan cuenta cuando es gol Sí, porque el bandrillero lo marca ¿Y tu hermano te siguió a partir de lo tuyo? Claro, mi hermano Felipe siguió a partir de lo mío Y la verdad que viene jugando muy bien ¿Y cuál es tu sueño? No, siempre mi sueño fue jugar al abierto Yo desde chico siempre mi sueño es ese Por eso es que por ahí a veces estando tan cerca Esa ansiedad te juega en contra, ¿no? Pero uno de mis sueños es ese ¿Qué es tu sueño? ¿Qué es tu sueños? ¡Las redes en contra! ¡Las redes en contra! ¡Las redes en contra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos la presión nosotros, porque nosotros ya fuimos, nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, sino que lo hacemos por el placer de poder seguir haciéndolo. No, eso es un orgullo y un mérito enorme, ¿no? Entonces los sacrificios hay que disfrutarlos en la vida y nosotros creo que esta temporada la vamos a disfrutar, que jugando bien, porque si no nos aburre jugar mal. No es que nos vamos a ir relajados a jugar a que nos ganen, vamos a tratar de ganarle a la Dolfina, a la Hercina, a todos, con total inconsciencia, pero con mucha pasión. ¿Ya marcaste ese día en el calendario? ¿Lo tenés bien claro? ¿22 de noviembre? No, un domingo 22 de noviembre, algo así, no lo tengo planeado. Bueno, lo sé, lo sé cuando juego el primer partido de Tortugas, sé qué pasa si perdemos y ganamos, ya son tantas temporadas que el calendario lo tengo de memoria estudiado. ¿Cómo se están preparando vos y los caballos para el 22 de noviembre? Este año planificamos como antes, yo estoy guardando 10 caballos, 3 para Pepe, 7 para mí, que van a jugar Harlingami y Palermo solamente, ahora probando en San Jorge alguno, metiendo varios de los nuevos en Tortugas, quizás otros equipos hubiesen empezado para agarrar funcionamiento, junto con todos los caballos buenos que quizás algunos lo vayan a hacer, nosotros no tenemos que, sabemos a qué jugamos, sabemos, no tenemos que demostrar nada, entramos a la cancha con toda, en todos los partidos, comprobando caballos, porque alguno seguramente va a llegar a jugar en el abierto. Bien, si va todo bien, tienen el handicap que les da bien y siguen entre los 6 equipos, vos seguís hasta cuándo? No, yo digo siempre que hasta que me sienta competitivo, me divierta y vea que puedo jugar más o menos de igual a igual al resto, voy a seguir, o quizás un día diga, listo, muchas gracias muchachos, hasta acá llegué, que vengan las próximas generaciones y dedicarme a, ligado al pueblo toda la vida seguro, pero a otra cosa, voy disfrutando el día a día, yo voy a disfrutar, disfruté el partido de hoy, voy a disfrutar jugando los caballos nuevos, jugando con Coco, con Negrito y con Pepe el próximo miércoles, Tortugas, el primer partido también para ver cuáles son, voy día a día, porque si no, no hay que pensar muy para adelante, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, entonces se olvida disfrutar el hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la temporada San Jorge, que no es lo que importa lo que importa es lo que va a venir, la clasificación el primer partido se lo ganaron que es jugar todo el torneo la verdad que sí por suerte nos habían dado esa noticia primero de que teníamos que jugar un partido clasificatorio y después por suerte y por mucho gran parte de la buena voluntad de todos los jugadores, de la asociación de Polo y de la asociación de jugadores que votaron los jugadores para jugar una zona de 4, aunque tenía que ser un partido más, la verdad que votaron que les parecía mejor hacer zona de 4 y la asociación de Polo que aceptó el pedido de todos y por suerte para nosotros fue un lujo ya saber que podemos jugar por lo menos 3 partidos después te vaya como te vaya pero lo encarás de otra manera, si no es esperar todo el año y juntar los caballos y organizarse para un partido que por ahí perdés y chau, se termina Más allá de eso, bueno tener aliciente después viene como dijiste la clasificación que es complicadísima Sí, sí, ni hablar es un torneo muy exigente yo jugué una vez nada más pero todos los tipos que juegan son muy buenos jugadores entonces la verdad que sí como torneo es muy bravo pero bueno ya saber que uno lo puede jugar y plantearlo con los 3 partidos que le tocan a cada equipo es distinto Vos nunca jugaste un torneo de triple corona pero qué consejos recordás de tu viejo o de tu hermano Javier que te hayan dicho en algún momento o que tenés grabado a la hora de él si alguna vez te toca mi viejo sí, no sé no me daba consejos así particularmente sobre sobre triple corona él sí era muy muy partidario de pegarle a la pelota y jugar lo más lo más rápido que se pueda pero era un tipo que tampoco es que te estaba diciendo todo el tiempo las cosas sino que las decía por ahí medio así pero bueno así también es como que te quedan digamos grabadas claro ¿y alguna cosa que te haya quedado grabada de él? y bueno qué sé yo los caballos qué tipo de caballos buscar cómo montarse cómo jugar para el equipo después también en gran parte la manera que él tomaba el polo que era jugar con amigos y disfrutarlo más que nada viste que era era un tipo que disfrutaba mucho jugar y no tanto del ganar cueste lo que cueste y tu hermano Javier que no jugó tanto como tu hijo pero también jugó triple corona ¿qué te conviene en esta época de preparación qué te comenta qué te dice? sí él me 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 apoya bastante y siempre me ha ayudado en cuanto a caballos y siempre me dice que le meta para adelante que que juegue la mayor cantidad de partidos que pueda y sí básicamente me apoya y por ahí le puedo comentar en algún momento para armar algún equipo qué le parece a un jugador o otro pero más que nada me apoya y no me dice que le meta para adelante que siga jugando y que intente llegar a jugar ahí y me apoya con los caballos que fundamental mis hermanos me prestan algunos que son de la cría digamos que sin los cuales se me cumplió o sea estaría complicado después tengo otros míos pero tengo cuatro yeguas que me prestan ellos que me ayudan bastante vos no sos de viajar tanto ¿no? como la mayoría de los polistas ¿por qué? sí no he tenido años que viajaba más o menos la verdad es que me pasó que tuve algunos laburos buenos y me fui tuve algunos laburos malos y también me fui este año por ejemplo preferí quedarme acá y hacer negocio con los caballos allá quedarme acá trabajando con los caballos nuevos míos pero no yo estoy dispuesto a irme todo el tiempo o sea lo importante es que salga un trabajo bueno que hoy en día por ahí está medio complicado no hay tantos patrones el polo de mediano hándicap está difícil pero pero no sí a mí me gusta viajar también me gusta quedarme si me tengo que quedar acá lo paso bien igual me gusta hacer otras cosas también me quedo acá dedicándome a la cría y al campo tengo un montón de otros proyectos que por ahí tampoco me voy a quedar acá o sea sin hacer nada me quedo y lo hago rendir pero cuando sale algo bueno me voy la última ¿qué porcentaje de 1 a 10 le ves a a tu equipo para clasificar a 4 vientos? lo veo lo veo un equipo de 4 flacos con muy buena onda que estamos para meterle para adelante de caballos tendríamos que estar bien y la verdad es que no sé estamos con toda la actitud para meterle para adelante y jugar estamos con Ale que es un tipo con mucha experiencia y que es un es un lujo tener un equipo porque es muy además de jugar ser un gran jugador es muy positivo siempre para adelante ordena los equipos en los que está y después bueno con Joao y Salva no jugué nunca pero me encanta como juegan individualmente o sea he jugado en contra y me parece son tipos pesados yo voy a estar ahí para aportar lo que pueda y meterle con toda entonces hay que intentar agarrar un sistema más o menos de equipo y conocernos relativamente rápido ahora en el jockey yo hago un poquito más sobre la fecha pero jugar algunas prácticas de equipo jugar el jockey si se puede jugar más de un partido que es difícil pero pero es posible también y bueno y entrar y también el día del primer partido que es el 25 contra la Llenita estar afilados y estar en un buen día y lo podemos ganar tranquilamente ese equipo por ahora pensamos en ese partido y después bueno seguir hirviendo pero pero al principio de ese día lo está listado no 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 ¡No te quiero nada boludo! ... ... Están en el caso de laanda? ¡Sinia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!